Es un honor, un orgullo y sobre todo un compromiso porque hay mucha gente que viene aquí y que está siguiendo este deporte de vela una generación que viene y hay que darles un testimonio de que con trabajo, esfuerzo y con bendición se puede llegar muy lejos entonces los invito a ellos a que sueñen en grande entonces es un compromiso el poder dar un testimonio de la entrega en el trabajo y dar siempre lo mejor de sí Yo sé que cuando me concentro en leer el viento, en salir bien, en ir rápido soy un rival muy difícil de vencer y tenemos muchas probabilidades de estar adelante Qué alegría, la verdad que todavía no lo he procesado es un sueño que he tenido desde que era pequeño así que Dios nos sorprende cada vez más y ahora estamos ganando esto, el año pasado ganamos los bolivarianos y pudimos ganar los centroamericanos de playa y ahora en casa la verdad que mi familia me está viendo para mí es algo súper especial mi abuela estaba aquí, yo casi lloraba una mañana porque para mí es un sueño en realidad que ellos han podido ver esto y compartirlo con ellos los siguientes pasos son el mundial que es la primera clasificatoria de los Juegos Olímpicos y luego tenemos en Chile el Panamericano y el Sibiru la finalidad de los Juegos Olímpicos Gracias.